Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A ver si se oye. ¿Se escucha? Bien, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, mis queridos cristianos. Gracias. A ver, es que... Bueno, Héctor Hengheimer, de Primero, Yandri, Adriánet, Raulito García, gracias por estar, Alan. Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes. Gracias por estar conectados. Estamos ya de... Medina, Medina, un besito. María Levila, Libán Hernández, Marcelo, gracias. Silvia, qué calor, Dios mío, Dra. ¿En septiembre será que aprueban la ley de la memoria democrática? Bueno, será. No le he preguntado a la abuela estelar, Dios mío. No le he preguntado a la abuela estelar porque, francamente, pues, tengo mis dudas al respecto, pero bueno, seguro será, será. No sé. Charagua, Yusleivi, Alain, Rodi, Madrid con calor. Uy, sí, un calor terrible. Liz Lady, Nápoles, bienvenida. Felipe, Yusleivi, un besito. Douglas. Bueno, mientras se van conectando, gracias a todos por estar conectados. Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería, fíjense. Hoy tengo un tema bastante interesante, pero previo a entrar en este, bueno, en esta, en el tema que nos ocupa hoy, porque voy a hablar de las novedades que nos estamos encontrando en las oficinas consulares con los requisitos para solicitar la residencia no lucrativa. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso que está pasando en los consulados, de esos criterios que están... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué veo aquí? A ver, a ver, a ver. Ajá, de esos criterios que se están aplicando en los consulados a la hora de presentar los expedientes de residencia no lucrativa, ¿vale? Que además hemos tenido ya varios requerimientos, requerimientos que antes... Nelson, un abrazo. Ibermodia, gracias por estar. Requerimientos que antes no había. Patricia García, bienvenida. Lancaster, buenas tardes. Oris Lady, también Parra, bienvenida. Vale. Requerimientos que antiguamente no se hacían y ahora resulta que nos estamos encontrando que los expedientes de visado de residencia no lucrativa, pues resulta que estamos teniendo una serie de requerimientos. Hemos hablado con los consulados y nos hemos encontrado con que sí, es cierto, ¿vale? Es la nueva... los nuevos criterios de gestión que están utilizando los consulados para este tipo de expedientes de residencia no lucrativa, que como todos ustedes ya saben, son expedientes que se pueden venir desde origen con un visado de residente. Y bueno, pues eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Bueno, quería comentar con ustedes en este directo de hoy, pues esos requisitos, porque muchos de ustedes hay veces se hacen los procedimientos de extranjería solos. Y esto conlleva, pues, una serie de errores que después no podemos... Hola, Cami Blas, Bea, que está conectada, Jaime, Lizy, bellas todas, maravillosas, las quiero. Luego, este tipo de requerimientos no podemos atajarlos. Entonces, claro, es importante que tengamos en cuenta que hay que preparar un buen expediente a la hora de presentarnos en el consulado o en la oficina de extranjería. En este caso, voy a hablar de los visados de residencia no lucrativo, que además es uno de los procedimientos que más se están utilizando en el último año, con relación a todo esto de la pandemia de COVID-19, porque muchos extranjeros quieren venir a residir a España, algunos pueden teletrabajar, otros pueden, pues, por supuesto, vivir aquí un año de forma sabática a ver qué es lo que sucede, otros vienen a residir por un año porque son nietos de españoles o hijos mayores y a partir de ahí piden la nacionalidad. Es decir, tiene una serie de características. Este visado también lo usan muchos pequeños emprendedores con un capital para montarse un negocio propio y el primer año vienen como no lucrativo para explorar el sistema, para ver cómo funciona el sistema. Es una figura que se usa bastante. Es una de las figuras más, para mí, increíblemente, aunque no tenga asociado un permiso de trabajo, es uno de los procedimientos de extranjería que más me gusta. Les voy a decir por qué. He hecho una matriz DAFO de lo que es un visado de residencia no lucrativa. He visto las oportunidades, he visto las desventajas. Vale. La primera es un visado de residente por un año. Usted viene ya desde su país de origen siendo residente. Vale. Esta es la primera cualidad que tiene esta autorización. Segundo, es una autorización que le permite venir con el núcleo familiar. Es decir, usted puede venir usted, su cónyuge, sus hijos menores, sus hijos mayores de 18 siempre y cuando estén a su cargo, su padre, su madre, su suegra o su suegro. También pueden venir al mismo paquete siempre y cuando se demuestra que están a su cargo. Pero lo principal es que muchos de ustedes, los extranjeros, quieren venir a residir a España y siempre quieren venir con su familia. No quieren venir solos. Y evidentemente hay procedimientos dentro de la ley de extranjería que se aplica para que usted venga con su familia y hay otros procedimientos dentro de la ley de extranjería que se aplica para que usted venga solo. En este caso, el visado de residencia no lucrativa te permite venir con tu familia, cónyuge o pareja registrada, hijos menores de 21 años, hijos menores de 18, hijos mayores de 18 a cargo. También pueden venir vuestros padres o vuestros suegros. Creo que no, que los padres no pueden venir. Estoy un poquito confundida hoy. Pero bueno, pueden venir en el núcleo familiar, cónyuge, pareja registrada, hijos menores de 18 y hijos mayores de 21. Ahora no recuerdo muy bien si la madre o el padre pueden venir asociados a la tarjeta del titular o tienen que venir. Ahora estoy un poquito así, alguien me lo va a recordar por ahí. Bueno, lo más importante es que usted pueda venir con su núcleo familiar, mamá, papá y dos niños. Mamá, papá y tres niños. Mamá, papá y cinco niños. Porque todo el mundo quiere emigrar en familia, en bloque. Esto es otra de las ventajas. La tercera ventaja es que el capital aportar para la demostración de los medios económicos de este premiso de residencia no lucrativa en España no supera los 100.000 euros para un núcleo familiar que sea de mamá, papá y dos niños. Porque si hablamos de mamá, papá y dos niños, estamos hablando de un monto económico del núcleo familiar para la demostración de medios económicos de 50.000, 60.000 euros. Un capital medio donde le permite residir en el territorio español por un año destinado al 400% del IPREN por el titular y el 100% del IPREN, que es el indicador que se usa en estos casos, por cada miembro de la familia asociado al titular. Ahora bien, hay una serie de requisitos que se están, que antiguamente, porque ¿qué pasa? Una persona que es extranjera y va a residir en el territorio español, algunos han venido aquí en algún momento de la vida, pero hay otros que nunca han venido aquí. Deciden cómo destino España porque a lo mejor han estado de turista, porque a lo mejor les gusta el país, porque el país se asocia, sobre todo los iberoamericanos, asocian mucho el territorio español, ¿sabes? Por el idioma, por la calidez, por la manera de, la forma de vivir, la forma de la sociedad. Entonces, bueno, escogen como destino migratorio España. ¿Qué pasa con esto? Que al no residir nunca en el territorio español, hay otros dos requisitos que se tienen que cumplir. El primero es que usted tenga un destino, es decir, que usted tenga un alojamiento ya previsto, en este sentido, tenga un alojamiento previsto, o bien puede ser a través del alquiler de una vivienda, o puede haber comprado una vivienda hace años, o le pueden haber prestado una vivienda, alguna amistad que se la puede prestar por un año, o lo más normal y lo más usual es que usted alquile, haga un contrato de alquiler, una reserva de contrato de alquiler de esa vivienda durante seis meses, un año. ¿Por qué? Para la llegada del núcleo familiar, pues entonces, claro, usted pueda tener, por supuesto, una vivienda donde vivir con mamá, papá y dos niños, o tres niños, ¿vale? Eso por una parte, lo puede hacer de varias maneras, puede alquilarlo a través de una agencia inmobiliaria, o puede hacer una reserva de contrato de arras previo, a que ya cuando llegue aquí se formalice el contrato de alquiler de la vivienda que usted va a rentar para usted y su familia, ¿vale? En este sentido, no hay ningún problema, se mantienen los mismos requisitos, usted puede aportar o el contrato de alquiler, porque lo haya pagado por adelantado seis meses, un año, o también puede aportar algún acta de manifestación donde diga que algún familiar, algún primo, algún tía, algún vecino, usted va a convivir con ellos o le va a prestar cualquier tipo de vivienda, de la cual pueda hacer uso, o también puede aportar un contrato de arras, que no es más que la señal adelantada de la reserva de una vivienda para que usted viva en el territorio español. Vale, estas son varias figuras que se usan para la residencia no lucrativa, pero algo que sí que nos ha preocupado en las últimas semanas es que países como Venezuela, Chile y Perú están exigiendo a la hora de presentar en el consulado el visado de residencia no lucrativa, están exigiendo que los solicitantes tengan una póliza de seguro abonada por un año, ¿vale? Todos los miembros de la solicitud, mamá, papá y dos niños, abonada por un año, ¿vale? Ya no le vale con una reserva de póliza de seguro, porque si usted le ha denegado el permiso y no le conceden el visado, usted perdería ese capital que usted ha abonado previamente por un año en España, ¿vale? Pero bien, no entendemos por qué el consulado, sobre todo de países antes mencionados como Chile, Perú y Venezuela, están exigiéndole a los solicitantes de este tipo de autorización, les están exigiendo que tienen que tener, en vez de tener una reserva de póliza de seguro, les están exigiendo que tienen que tener una reserva de seguro ya pagada por un año, fíjense ustedes, en su totalidad. Entonces, claro, esto es un problema bastante complejo en este sentido, ¿vale? Un segundito. Esto es lo importante que lo tengamos en cuesta, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con esto? Nos estamos encontrando en una serie de conflictos, ¿por qué? Porque todos esos solicitantes de residencia no lucrativa, de visado de residencia no lucrativa, no tienen cuenta bancaria en el territorio español. Y al no tener una cuenta bancaria en el territorio español, esto genera un conflicto para que las aseguradoras, ¿vale? Le puedan reservar y le puedan hacer la contratación y el cobro de una vez de esa póliza de seguro exigible por los consulados. Ya hemos hablado con varios consulados y luego, mira, Japidepre nos pone que el Consulado de México solicita que seas jubilado. Jubilado, mal, porque eso está mal. Tienes que poner una queja, ¿vale? Al consul, al embajador también. Porque está mal en el real... Te voy a decir en qué artículo está lo de la residencia no lucrativa. Fíjate que lo tengo aquí, mira. Para que vayas con un arma a ver al embajador o al consul, ¿vale? Pidas una cita con el consul o pidas una cita con el embajador, ¿vale? Es importante. Mira, te voy a decir, la residencia no lucrativa está en el artículo del 46 al 50 del Real Decreto. Vamos a tomar nota del 46 al 50. Guiliano Albornetti, esto es para ti también, porque del 46 al 50 también se habla de cómo es la demostración de los medios económicos. Y he citado textualmente, contar con los medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo en su caso los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España. Y sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional de conformidad con los dispuestos en esta sesión. Artículo 46.D. ¿Vale? Y luego en el 46, en el artículo 47, esto va para todos los que me están preguntando de que si es para jubilado, de que si el consulado tal dice tal, que si para cual. ¿Vale? El artículo 47 dice medios económicos acreditar para la obtención de la autorización de residencia temporal. Fíjense. Y aquí define el 400% del IPREM y luego habla a ver, luego habla el 47, porque es que le quiero decir el artículo completo, 47.3, el 47.3 dice la disponibilidad de los medios económicos suficientes se acreditará, ¿vale? Mediante la presentación de la documentación que permita verificar la percepción de ingresos periódicos insuficientes o la tenencia de un patrimonio. La disponibilidad se podrá acreditar con cualquier prueba admitida en derecho, incluyendo la aportación de títulos de propiedad, cheques certificados o tarjetas de crédito que deberán ir acompañados de una certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito en dicha tarjeta, en citada tarjeta. Esto es muy importante que tengáis las herramientas para defenderos ante los consulados. Primero porque, fíjense ustedes, el artículo 47 de la ley es muy claro. 47.3 habla de que cualquier además lo dice literalmente, fíjense ustedes que lo dice, dice la disponibilidad se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho y habla además y habla además de Enrique 7. nosotros no eliminamos aquí ninguna pregunta Enrique y no eliminamos tu comentario cariño y no te podemos contestar lo que me estás preguntando en este momento porque sería muy imprudente y antiprofesional que te dijéramos que tus abuelos nunca perdieron la nacionalidad y que se aplica el yushanguinis y que sabemos nosotros cariño mío conforme a la jurisprudencia de la letrada Gisela me parece muy bien pero ya de entrada hay que hacer un análisis profundo de la situación y para eso necesitamos ver detalles en un correo ¿vale? y en una cita que puede ser presencial o puede ser online entonces no sé por qué tú dices que nosotros eliminamos tu comentario porque eso no es cierto nosotros no eliminamos ningún comentario y si quieres que debatamos este tema con tantas personas conectadas pues yo te agradezco que es un tema complejo y que deberías enviarlo al portal consultaweb arroba grupoaristeo.com y si no es en dar una cita y lo podemos ver en este sentido Yorba 40 Estela pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es marcada por años en lo que aplican los consulados está mal cariño mal usted tiene que saber defenderse usted tiene que llegar y decirle al consul al funcionario de turno que esté en el consulado perdone el artículo 47.3 del Real Decreto 557 manifiesta esto cualquier prueba válida en derecho y además puntualiza lo de las tarjetas de crédito entonces tiene que tener los elementos que no pida cita con el consul pida cita con el embajador ponga una queja en el consulado mande un correo porque está mal y si usted no hace valer sus derechos nadie va a hacer aquí valer sus derechos ¿vale? a no ser que lo represente un despacho especializado pero yo estoy hablando de personas que van solas a los trámites y que no se conocen la ley y que se conforman diciendo ah es que la ley dice Juana y el consul como le da la gana y tiene actitud soberana dice esto no el consul tiene que aplicar la ley el consulado tiene que aplicar la ley que está escrita España es un estado de derecho y aquí no se puede hacer lo que le da la gana a la gente porque si no si la administración pública hace lo que le da la gana pues va a tener que versela en los juzgados con los ciudadanos para que puedan defender sus derechos ¿en qué cabeza cabe? esta es la nueva novedad de las residencias no lucrativas ¿en qué cabeza cabe que una persona que no vive en España que nunca ha vivido aquí que no tiene cuenta bancaria que no tiene cuenta bancaria le exija a usted una póliza de seguro por un año pagada y que le justifique que la ha pagado ¿vale? para otorgarle un visado de residencia no lucrativo y si usted no me da el visado ¿qué hago? perdí todo el capital que he invertido en esta solicitud de póliza de sanidad porque a usted le da la gana que yo aporte un documento que diga que mi póliza está pagada por un año no es más coherente que usted me exija una reserva ¿vale? una reserva de esa póliza de seguro y cuando yo llegue al territorio español estoy obligado a contratar un seguro médico porque si no no voy a poder renovar mi tarjeta si no no voy a tener sanidad pública en España o sea no tiene sentido esos criterios de gestión arbitrarios que la administración quiere imponer y que se lo sacan debajo de la manga y se los inventan ¿vale? entonces esto es muy importante muy muy importante te lo digo Juliana a ver es Juliana para que lo puedan aplicar en la ley establece en el artículo 47.3 del Real Decreto 557 que se pueden usar las tarjetas de crédito ¿vale? y que se puede demostrar con cualquier medio válido en derecho si usted junta un certificado que diga el crédito que tiene en esa tarjeta ¿vale? no se aparezca en el consulado con la copia de la tarjeta de crédito ¿vale? se va a tener que aparecer en el consulado con la copia de la tarjeta de crédito con su numeración y un certificado bancario que diga custo titular de la tarjeta de crédito número tal 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 y que tiene un saldo disponible en su tarjeta de crédito de hasta 3.000 euros o de hasta 5.000 euros ¿vale? es que eso es lo que dice la ley cualquier prueba cualquier documento válido en derecho cuando se habla de las tarjetas de crédito ojo dice deberán ir acompañada de una certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como tarjeta como crédito en dicha tarjeta si es que lo dice claro el real decreto no hay discusión entonces ¿cómo va a decir Colombia? Bogotá ¿cómo va a decir México que esto es solo para los jubilados si aquí no está en ninguna parte? aquí no dice nada en el artículo 47 no habla absolutamente nada ni en el 48 que define el procedimiento de cómo solicitar este visado en ningún momento aquí se dice que esta solicitud de residencia solo sea para jubilados que esta solicitud de residencia tenga limitada la edad ¿en dónde? porque yo les voy a decir esto una cosa nosotros hemos presentado expedientes es el no lucrativo de diferentes nacionalidades de diferentes edades de diferentes es decir imposible entonces hay que hacer valer sus derechos os pongo la novedad de lo que está pasando con los seguros médicos porque además no es cualquier seguro médico tiene que ser un seguro médico que tenga todas las coberturas de la sanidad pública española y cuando hablamos de todas las coberturas de la sanidad pública española ojo y atento se está hablando en este sentido de sin carencia sin copago una póliza que tenga hospitalización etcétera además lo dice condiciones generales y condiciones particulares este documento tiene que ser emitido por la aseguradora que justifique que se ha contratado y pagado esta prima de seguro ¿vale? Chile y Perú lo están exigiendo de esa manera ¿vale? también es importante justificar la procedencia de los medios económicos ¿de dónde esto se sacó los medios económicos? y el tema de la vivienda ya les expliqué al principio cómo se hace ¿vale? en el caso del consulado de España en Bogotá también tenemos que el certificado médico que junto con el certificado médico apostillado eso me lo va a poder decir Giuliano Albonetti se deberá acompañar los exámenes médicos los cuales deben ser expedidos por un médico acreditado por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia yo les voy a pedir a ustedes un favor de verdad eso que ustedes me quieren muchísimo y me aprecian pero yo les voy a tener que pedir un favor muy importante quiero que algunos de ustedes vayan al consulado español en su país y me soliciten los requisitos de residencia no lucrativa y me los envíe por correo al info arroba grupoaristeo punto com les voy a dar esta tarea más que nada porque nosotros trabajamos con muchos consulados pero estoy haciendo un escrito muy importante al defensor del pueblo y me gustaría aportarle y documentarle al defensor del pueblo el justificante de lo que piden los consulados para que veamos la diferencia en los criterios de gestión y también voy a elevar esta queja al Ministerio de Asuntos Exteriores porque me parece surrealista que estén pasando este tipo de cosas con un visado de residencia tan importante para todos los extranjeros que quieren venir a residir a España legalmente y que se bloquee de esta manera entonces les pediré enormemente que por favor si pueden ir a su consulado usted pasa por ahí a lo mejor usted vive en el centro de Bogotá o en el centro de México o en el centro de Argentina se pasa por el consulado y le dice mire vengo a buscar los requisitos de residencia porque hay veces en la página web no aparecen todos los correctos vale y entonces sí que es cierto que a lo mejor se los entrega de la puerta o se los da o está en una ventanilla en un cristal y usted me la hace una foto y me la manda vale es decir que en cualquiera de los supuestos le voy a agradecer de verdad a todos los que están conectados quiero que me digan de qué países estamos conectados hoy aquí creo que México Colombia Honduras no sé si Venezuela por favor poneme un hashtag de los países que de los países que están bueno Enrique ya te digo difícil que mi equipo de comunicación siento mucho de verdad que creas que eliminamos algún comentario de los a lo mejor se eliminó solo con el live vale cuando se sube el live se pierden los comentarios de que estás haciendo en este live vale los comentarios que van a aparecer son los comentarios que se hagan posterior a que este live se suba a la plataforma de Instagram no tengo por qué darte esta explicación pero te la doy para que lo entiendas y voy a ocupar un minuto del tiempo por favor permiso todos los aristianos para explicarle Enrique para que no insista usted que nosotros eliminamos su comentario repito si usted quiere sin ningún problema y desde el cariño se lo digo que nosotros evaluemos su pregunta o su circunstancia primero en un live no se da asesoría jurídica de un caso tan complejo como el que usted pretende preguntar primero segundo no hay ningún problema fíjese bien si usted quiere que nosotros le contestemos la pregunta usted usa los canales pertinentes que tiene nuestro grupo primero consulta web gratuita que puede acceder a él a través del correo consultaweb arroba grupoaristeo punto com o además puede entrar en nuestra página web y agendarse una cita con nuestras abogadas y asesoras que tiene un coste 75 euros IVA incluido y son 50 minutos para hablar su caso en privado y diagnosticar su caso y lo que usted quiere saber y todas las preguntas relacionadas con eso entonces repito siento mucho que usted crea que nosotros le hemos eliminado su comentario que tenía varios likes porque no ese es el sentido de estos directos ni de esta interacción ni compartir ideas que tenemos todos los días a las 5 de la tarde en este horario de verano si se siente incómoda por eso no me lo repita más porque no puedo resolver su problema en directo estoy ocupando tiempo del directo para decirle que desde el cariño envíenmelo por los canales pertinentes vale a ver Amaori 21 lo relacionado a la comprobación de medios económicos los pensionados y jubilados cuentan con medios para demostrar que cuentan con pensión vitalicia como medio de comprobación bueno eso está bien si tú eres pensionado o jubilado no lo que yo creo que se está hablando aquí en el debate es que Bogotá exige que solamente sea para pensionados y jubilados está claro que si un pensionado y jubilado y tiene una pensión vitalicia puede aportar su certificado de que cobra 3.000 euros al mes es suficiente para decir me voy para España cobro 3.000 euros al mes voy a vivir tranquilamente en España y ya decidir al año qué hago si me vuelvo a Bogotá o me quedo en España es decir eso es un criterio que me parece totalmente válido ahora lo que es importante que se aclare es que esta solicitud de visado de residencia no lucrativa no es solamente para pensionados y jubilados como dice Bogotá no es cierto porque el real decreto no lo contempla de esa manera y no es justo que las personas que quieran de alguna forma presentar esta solicitud y que lo pueden hacer sin ningún tipo de restricción porque cumplan los requisitos y tengan los medios económicos no la puedan presentar es injusto con lo cual se tiene que hacer valer sus derechos esto es muy importante que lo tengamos en cuenta vale quería tocar ese tema hoy porque Carla Pería nos dice el seguro lo piden en Argentina luego cerraron el consulado por un tiempo y no otorgan citas por esa razón se pagan meses de un seguro que no se puede usar ya lo sabemos cariño por eso te digo que vamos a tomar una acción sobre de verdad ya tenemos tres países que nos lo han requerido primero no lo queríamos creer porque no está en la norma y segundo claro la norma dice contar con un seguro médico lo dice el artículo 46 46.e vale aquí si lo dice textualmente contar con un seguro público o seguro privado de enfermedad concertado con una entidad aseguradora autorizada a operar en España aquí si que lo dice vale pero claro lo que normalmente repito es incoherente que si yo no tengo cuenta bancaria en España hay algunos de los solicitantes que nos hemos encontrado que si que tienen cuenta bancaria en España si que la tienen porque han venido en algún momento de la vida y porque en algún momento de la vida se abrieron su cuenta bancaria vale pero es que hay otros solicitantes que no la tienen y las aseguradoras españolas que operan para poder cargar el coste de lo que es la póliza que le va a cobrar lo tiene que hacer en una cuenta española no lo puede hacer en una cuenta internacional no lo puede hacer usted con tarjeta de débito con tarjeta de crédito extranjera con mastercard no se puede con American Express no se puede cargar porque el sistema de la aseguradora no lo permite habrá aseguradoras que sí pero entonces resulta que la póliza no es la que vale y estamos en este conflicto intentando de alguna manera ver qué pasa vale Johnny Hernández yo he realizado mi solicitud de nacionalidad por residente con su despacho pero quería saber más sobre la ley de memoria democrática ya que soy nieto de español de origen mi amor mira la ley de la memoria democrática es un proyecto de ley vale es un proyecto de ley vale y entonces como es un proyecto de ley y tiene que ir ahora al congreso y tiene que después entrar en el senado y tiene un trámite parlamentario vale es imposible que de alguna manera esto se se pueda llevar acá tengo mi opinión al respecto no quisiera decírtela porque primero tengo que tener elementos importantes para poder saber si esto va a ser bueno o va a ser malo ayer lo dije en un tiktok lo aclaré porque todavía hay personas muy confundidas descendientes creyéndose de que han aprobado una ley de nietos o de que han aprobado una ley de bisnietos y eso no es cierto vale ni ley de nietos ni ley de bisnietos ni nada por el estilo vale es una propuesta de ley estoy seguro que vas a adquirir la nacionalidad por residencia más rápido que se apruebe la ley de la memoria democrática y que además se regule porque ojo una cosa es que se apruebe dios mediante este proyecto de ley en el congreso en el senado y se publique en el boi y se haga efectivo y otra cosa es que se regule la disposición adicional octava para aplicarla a ver cómo se va a aplicar dónde se van a presentar las solicitudes qué documentación lleva cuáles son los requisitos cuál es el procedimiento cómo se va a hacer eso no lo sabemos ni está en la ley tampoco entonces ayer lo dije en un directo ayer lo dije en tiktok y lo digo hoy sueñe pero no especulemos de algo que no sabemos mantengamos la fe eso es importante para toda la comunidad pero yo estoy seguro segura mi querido Johnny que usted va a tener más rápido la nacionalidad por residencia con el plan de choque activo hasta noviembre de este año que haya una que haya que la ley de la memoria democrática permita eso porque eso va a tardar mucho vale y todavía no sabemos estamos en ascuas con este tema vale entonces no hay novedad de los guatemaltecos de no lucrativa no hay no me contesta la dirección general de nacionalidades están bastante tontos con este tema pero yo creo que el problema José Francisco de León creo que el gran problema que existe con Guatemala te lo digo esto es un criterio particular vale es que es un principio de reciprocidad Guatemala está exigiendo a los españoles que tengan residencia no lucrativa que tengan residencia permanente para adquirir la nacionalidad guatemalteca España le está exigiendo a los guatemaltecos que tengan residencia permanente entonces claro mientras que se viola el principio de reciprocidad en los tratados internacionales y tengamos el gobierno que tenemos cariño de mi corazón no sé qué va a pasar habrá que ir entonces hasta el juzgado y ver si el juzgado verdaderamente nos va a dar la razón porque si los principios de de el convenio los convenios los principios de los convenios no se establecen y ese principio de reciprocidad se viola vale por parte de Guatemala y España está siendo recíproco aplicando lo mismo que ellos pues entonces aquí tenemos un conflicto vale porque los guatemaltecos no les hace falta estar 5 años de residentes para pedir nacionalidad porque al final pueden pedir nacionalidad por residencia a los 2 años de residencia legal y continuada pueden venir con residencia no lucrativa modificarla a residencia y trabajo y a los 2 años pedir la nacionalidad por residencia es que no tiene sentido el convenio el convenio se meterá en un cajón y se olvidarán de él y ya vale de todas formas estamos muy pendientes de lo que diga la dirección general de nacionalidades con relación a las quejas y las solicitudes que hemos presentado y claro las cosas del palacio aquí pues van muy despacio vale entonces bueno yo creo que a todo el mundo le ha quedado bastante claro por favor si me podéis enviar esos requisitos que me puedan pedir veo que hay muchos países me encantaría Panamá Arabia Saudí Argentina Chile Venezuela Cuba Colombia México Uruguay les agradecería de verdad Miami Jaime por favor Miami me podéis enviar ese formulario es un formulario que les tienen que entregar en la ventanilla o si no se lo entregan en la ventanilla no lo pida por internet ni por la página web quiero que lo pida en el consulado para ver si se lo dan actualizado si se lo dan así usted escanéamelo y mándenmelo al correo info arroba grupoaristeo.com y me pone arriba requisitos no lucrativa país vale y de verdad se lo vamos a agradecer porque vamos a preparar ya le digo una queja a el ministerio de asuntos exteriores con todos estos temas y otra queja al defensor del pueblo porque es que esto es surrealista lo que está pasando vale así que a ver les agradezco tengo por aquí cuando quieras nos pone muy buenos días desde La Habana para el visado de estancia por estudio los documentos como título las nota hay que certificarlo también por el consulado saludos y gracias fíjate que mira el título y las notas no hace falta que tú lo lleves a la cita del consulado pero hemos tenido caso que nos han requerido el título si lo puedes legalizar mucho mejor para ti porque luego ya lo traes legalizado junto con las notas vale no creo que te pidan el certificado de notas para presentar una estancia por estudio pero si ya lo puedes llevar legalizado sería mucho mejor vale a ver Warren Castro gracias Warren bueno siempre intentamos de alguna de las maneras bueno intentar responder vuestras consultas en directo pero lo que no puede ser es que en un live podamos dar asesoría a la magnitud de un caso específico más que nada porque aquí tenemos que generalizar y cada caso tiene que ser analizado milimétricamente con las características de cada persona es decir aquí podemos darle un consejo podemos decirle cómo se aplica la norma podemos darle ese tipo de apoyo pero no podemos darle una asesoría primero yo no soy facultada para eso y segundo en ese sentido me refiero a hacerlo en directo porque estaría violando la protección de datos y preguntándole bueno y cuénteme su vida y usted cuándo se casó en el año y cuándo estamos hablando de una consulta que tiene más o menos una duración de una hora entonces claro evidentemente pues esas cosas no se pueden hacer hacemos casos generales para que ustedes estén enterados y generalizamos y luego ya en una consulta privada que por supuesto tiene un coste porque no trabajamos gratuitamente sí que le asesoramos eso sí y le decimos bueno según nuestra experiencia según nuestros profesionales nosotros creemos que esto se tiene que hacer de esta manera ¿vale? conforme siempre a la norma bueno cuando quieras sí un seguro médico siempre sin carencia y sin copago bueno les agradezco mucho la conexión de hoy gracias a todos por estar conectados quiero que me mandéis todas las consultas al portal consultaweb arroba grupoalisteo.com estas son las novedades que tenemos acerca de lo que está pasando en los consulados con los visados de residente no lucrativo es importante que tomamos en cuenta todas estas cosas y los exhorto a que me enviéis los requisitos actualizados de vuestros consulados porque estoy trabajando en solicitar esa parte que me corresponde sé que hay mucho venezolano viviendo en Perú que quiere venir con residencia no lucrativa por lo que está pasando en la actualidad en Perú así que te invito que si eres venezolano o peruano y vives en Perú nos escribas al correo info arroba grupoaristeo.com porque te vamos a dar descuentos a la hora de presentar tu expediente de residencia no lucrativo o de estudiante porque sé que muchos quieren emigrar de Perú o a España tienen esas posibilidades lo pueden hacer y sé lo que está pasando en Perú así que les agradezco mucho la conexión de hoy suscríbase a nuestro canal youtube grupoaristeo le mantendremos informado en materia de extranjería inmigración y emprendimiento y síganos en las redes sociales para la actualidad de todas estas noticias le mando un beso súper grande y les recuerdo siempre que en el grupoaristeo nos vemos mejor que en el grupoaristeo